Sí, bueno, a partir de la asamblea y la convocatoria tuvimos una reunión con la dirección el día viernes, que no solo participó GATE, sino participaron los compañeros de AMRAC, de Salud Pública, de UPCN. Estuvieron la mayoría de los gremios en esta cuestión, solidarizándose con la compañera que fue agredida en la Guardia de Ginecología. Fue con nosotros lo que levantamos a la dirección, es que necesitamos condiciones para poder trabajar dignamente. No solo la cuestión de la seguridad con la cuestión de la policía, sino con la cuestión de que nosotros planteamos hace mucho tiempo y hace varios meses la falta de personal, la falta de enfermeros, la falta de macarrillero, la falta de limpieza, lo que es el sector de la guardia, nos parece que esas condiciones hacen que no se generen situaciones violentas, porque nosotros entendemos que la población que va a atender a la guardia es una población que va a... es una emergencia, ¿no? Entonces nos están dando las condiciones de seguridad y de cantidad de compañeros para que se dé una buena atención. Nosotros le planteamos esto a la dirección, la dirección lo tomó, le dimos un plazo para poder ellos tomar cartas en el asunto y plantear algunos reestructuramientos de la seguridad y del plantel. Así que nosotros quedamos en el compromiso de cual se iba a hacer cargo de las cuestiones de seguridad de la guardia y darles condiciones seguras a los compañeros que trabajan. Cuando la profesional fue agredida, ¿había allí dentro del hospital personal de seguridad? Un poco, digo, es una cuestión que vemos que en la guardia no hay seguridad. En el sector de gineco es la compañera la cual da la cara al paciente y justamente esa tarde y todas las tardes hay una sola enfermera en gineco. Ella se tiene que encargar de recibir al paciente, muchas veces tiene que subir al sector de parto arriba y eso uno entiende que los pacientes no saben esa dinámica la cual una enfermera tiene que ir para todos lados y hay una espera.